La Copa Mundial de Villar, tres bandas, se tomó el colisón salitre de la ciudad de Bogotá. Más de 130 deportistas de 21 países se dieron cita para demostrar todo su talento en una disciplina que combina la estrategia, la precisión y la concentración. El Deportivo sostuvo una charla con esos deportistas y esto fue lo que les contaron sobre el Villar y su papel en esta competencia. Daniel, ¿expectativas para esta Copa Mundial? Obviamente llegar ya a esta instancia, al cuadro principal ya es un gran logro para mí. Ahorita se viene, ya tengo una partida perdida, ahorita tengo que afrontar la otra posiblemente con una victoria y dar lo mejor en esto. Daniel, el apoyo del público bogotano, ¿qué tal se siente? Vemos que están apoyando bastante a los deportistas de nuestro país. Se siente la euforia del pueblo colombiano, siempre apoyando a los compatriotas y es una alegría para nosotros los que estamos ahí en la competencia. Daniel, ¿cómo está la competencia ya propiamente con otros países? ¿Si de pronto podemos disputar este Mundial? Daniel, obviamente es súper difícil, llega a lo mejor del planeta acá, grandes nombres de Jasper, Cedimer, Mibunxo, muchos nombres y pues la competencia se torna cada vez más difícil. Sí, buenas tardes. Pues muy bien, yo estoy aquí en Colombia desde hace una semana, estamos preparando, bueno, hemos estado preparando el evento y realmente hay veces, hay ocasiones que da una gran satisfacción ver que los resultados de la organización y del montaje pues son los que son, que son magníficos. Con respecto al nivel de los villaristas, ¿se encuentra satisfecho? Bueno, aquí están los mejores jugadores del mundo, por lo tanto, todo el ranking mundial, todos los top players están participando en este evento y lo que es además muy gratificante es ver que el grupo de jugadores colombianos, que todos sabemos que tienen un nivel realmente muy alto, pero están peleando por pasar al cuadro, a los últimos partidos, a la última fase y bueno, están dando una emoción y una calidad también añadida al evento. Con respecto al público colombiano, vemos que aquí en el Coliseo del Salitrés se vende boletería, se vendieron los abonos y también acompañan. ¿Satisfecho también con este acompañamiento? Sí, yo tuve una experiencia hace 22 años aquí en Bogotá, también en una Copa del Mundo y un Campeonato del Mundo que se disputaron en el centro de convenciones que hay junto al Hotel Tecandama y allí ya pudimos vivir una cosa que para los que venimos de fuera, digamos que se ve pocas veces, se ve algunas veces en Vietnam, en Italia, hay países que sí, que tienen una audiencia de público grande, pero claro, tener una audiencia de público grande y tan caliente y tan implicado con la competición y también tan entendido, pues Bogotá o Colombia en ese sentido es líder, ¿no? O sea, fantástico el público colombiano, fantástico. Bueno, ya para finalizar, me alegra que pienses que el público colombiano es muy bueno. ¿De pronto otra competencia de igual envergadura para aquí, para Colombia? Bueno, esto es un tema que la Unión Mundial de Vía decide anualmente en su Asamblea General, etcétera, etcétera, y desde luego lo que sí que puedo decir es que las puertas para continuar organizando en Colombia siempre han estado abiertas, pero digamos que después de este evento están todavía más abiertas. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y al público y a Colombia y a Bogotá por la acogida que en todas partes recibimos, en restaurantes, hoteles, la gente siempre cariñosa, siempre alegre y estamos muy felices. Gracias. Vale mencionar que la Copa Mundial de Villar en Bogotá se realizó hasta el pasado domingo 3 de marzo y varios asistentes mostraron su conformidad con este evento en la capital de la República. Este fue un informe de Fernando Ramírez para eldeportivo.com.co con la cámara de William Cortés.